Hola Eric Hola Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, oye te interrumpo Para nada, voy rumbo a la oficina Ah bueno, te acompaño ¿Dónde creciste Eric? Yo aquí mismo en Colón, orgullosamente C3 C3, ¿qué le dirías a tus hijos en este momento? Lo orgulloso que deben sentirse ellos de que su padre forme parte de esta gran organización Ellos seguro lo saben, ¿tienes algún deporte que practicas? Definitivamente que sí, baloncesto, mato por eso Oye, he escuchado que eres bueno Ahí vamos Si no fueras capataz de operaciones, ¿qué serías? Fíjate que me hubiera gustado trabajar para el área de ingeniería Ah ok, en el mismo ámbito ¿Y te gusta la naturaleza? Definitivamente que sí, todo lo verde Oye, ¿y un momento memorable en el trabajo? No puede ser más que haber sido partícipe un 26 de junio del 2016 En la elaboración de esta magnadora Wow, qué momento, gracias por compartir Chao